Hola, quiero un cuarto. No hay disponibles. Seguro me lo dices para que no me hospede en el mismo lugar donde está la impostora de Valeria, ¿verdad? Claro que no, nada que ver. ¿Y si así fuera qué, Melisa? A ti quería verte impostora. ¿Qué te pasa? ¡No te acuerdas! ¡Párenme! ¡Ya, por favor, lárgate! Tú a mí no me dices qué hacer, ¿ok? Y no sabes el gusto que me da saber que vas a ir a la cárcel. Y si en algo puedo aportar para que estés más tiempo ahí, ¡lo voy a hacer, me escuchaste! ¿Qué pasa aquí? No, no podía irme sin decirle a esta tipa que la odias y que no la quieres volver a ver. ¿Pero tú cómo te atreves a hacer algo así? Tú no tienes derecho de hablarle a ella ni a mí de nada. ¡Vámonos! No, Mateo, espérate. Melisa, no te beso. Vamos. ¿Te me besaron? No, 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 para nada. Justamente ahorita me estaba comentando, Mateo, que ella estaba aquí y que no tiene nada con ella. No tiene nada que ver. ¡Qué bueno! Digo, Mateo puede rehacer su vida con quien él quiera, pero con ella no. No, 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 no.